Pero me vas a decir, ¿cómo que una canción la puedo terminar donde yo quiera? Como dice el título. Pues sí, es posible y te lo voy a enseñar cómo se hace en dos pasos súper sencillos en Adobe Premiere. Aquí es un buen punto para terminarla. ¡Pum! Ese es el acento que nos interesa. Yo soy Daniel Hernández y bienvenidos a mi canal. Y antes de empezar el video, te recuerdo que este es un curso totalmente gratis de Adobe Premiere Pro. Y esta es la parte número 9. Por ahí abajo en la descripción te voy a dejar todos los links de los otros videos por si alguno te llama la atención. Y no me enrollo más, este tema me encanta mucho, así es que vámonos a la computadora. Pues ya estamos por aquí de este lado y vamos a irnos rápido al grano. Bueno, vamos a bajar este audio que es el que bajé de Epidemic Sound. Creo que ya todo el mundo sabe que uso Epidemic Sound. Lo puedes, ahí te dejo los links como quiera por si quieres. Vamos a hacerlo aquí un poquito grandecito. Y vamos a ver en dónde... Esto es para terminar la canción de En Donde Queramos. Entonces vamos a ver en dónde es un buen momento para terminarla. Vamos a escucharla juntos. ¡Wow! Me encanta. Ok, aquí es un buen punto para terminarla. Con 16 segundos o algo así. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a buscar bien el punto, el acento, donde es... ¡Pum! Donde acaba. Ahí. ¡Pum! Ese es el acento que nos interesa. ¡Pum! Ok, entonces... Aquí paramos. Podemos con las fechas movernos un fotograma. Aquí cortamos. Y luego... Ya... Lo que ya no nos interesa es... Este acento. Lo vemos como en la pantalla y lo escuchamos. Entonces... Aquí lo vamos a cortar. Esta parte no nos interesa. Y pues realmente si lo ponemos así no tiene ningún sentido. Porque lo ponemos y así. No, 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 no. No tiene un fin, ¿no? O sea, es como que se corta. Entonces lo que vamos a hacer es... Botón derecho. Le vamos a dar Nest. Ok. Nest. Lo que va a hacer el Nest es que nos va a abrir una secuencia que se llama Nest Sequencer 2. Ok, está bien. Vamos a abrir esa secuencia. Y aquí tenemos el archivo. Vamos a hacerlo más grande para que se vea todo bien. A ver. Vamos a hacerlo más grande. Entonces. Vamos a hacer esto por arriba porque solo estamos usando audio. ¿Qué vamos a hacer aquí? Vamos a agarrar esto con el botón Alt. Y con el mouse al mismo tiempo lo bajamos. Para tenerlo en otro canal. Y que se repita. Ok. Que no... Si no le pico Alt, hago esto. Y se mueve. Pero si yo le pico Alt, agarro y lo muevo. Se copia. Ok. Entonces borro esto. A este canal de abajo lo voy a mutear. Ok. Está en Mute. Y lo voy a alargar. Ahorita vas a ver para qué es esto. Lo voy a alargar mucho. No sé. Ya con eso tenemos 2, 3 segunditos. Una cosa así. Entonces. Vamos a alargar nomás. No tiene mucho sentido. Pero bueno. Nomás alargarlo mucho. Ponerle Mute. Y tenemos ya esto aquí. Nos regresamos a la secuencia donde estamos trabajando. Eso es lo que nos permite. Es poder alargar este. Ya no tenemos audio. Pero nos permite alargar este. Aunque esté en Mute. Se va a seguir escuchando igual. Si lo pongo Play. Mira. Si yo le pongo Play aquí. Se sigue escuchando igual. ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí? Le vamos a meter un... Aquí en los efectos. Nos vamos a efectos. Audio Effects. Le damos a Reverb. Y le damos a Studio Reverb. Ponemos un Reverb. Y entonces acá en los efectos de control. Que ya sabemos que acá vemos todo lo que le hemos metido al audio o al video o lo que sea. Le damos a Edit. Aquí en el Studio Reverb le damos Edit. Se nos va a abrir esta pantalla. Entonces. Hay que jugar un poquito con esto. Pero. ¿Qué te recomiendo yo? Mira. Podemos empezar con Vocal Reverb Large. O Drum Plate Large. Vamos a empezar con... Drum Plate Large. A ver cómo se escucha nada más. Así sin mover nada. Ok. Si le ponemos Vocal Reverb Large. Ok. Me gusta más este. Entonces. Tenemos el Vocal Reverb Large. Ya se escucha un Reverb ahí un poquito. Pero nos falta... Como que se corta ahí medio raro. No sé qué. Entonces. Puntos importantes. El Decay es cuánto queremos que dure este efecto que es reverberación. Cuánto queremos que dure de largo. Entonces. Por default están 5250 milisegundos. Poniéndole en Vocal Reverb Large. Vamos a hacerlo un poquito más largo. Por ejemplo. 6500. 7000. Y en... Abajo tenemos Output Level. Que es Dry y Wet. Que es lo mojado. Y lo seco. Si lo quieres como poner en español. Pero bueno. En el Wet. Que es cuánta reverb queremos que tenga el clip. Lo vamos a aumentar. Ponle tú a 70. 75. Vamos a ver cómo se escucha así. Es prueba y error. O sea. Esto es prueba y error. Ok. Vemos que ya está más largo. Porque lo aumentamos acá. El Room Size. Que es como. Qué tamaño queremos. El cuarto de la Reverb. Está muy grande. Vamos a bajarle un poquito. Y el Decay vamos a bajarle un poquito también. Entonces. Vamos a ver cómo se escucha. Ok. Ya me está gustando más. Vamos a subirlo y todavía un poquito más al Wet. Es ir jugando con esto. Es ir jugando con esto. A ver cómo se escucha. Ya me está gustando. Creo que. Ahí sin broncas podemos acabar. Nada más. Todavía vamos a ponerle. O bajarle un poquito el Dry también. Y subirle todavía más al Wet. A ver. Ahí me gusta más. Nada más. Bajo un poquito. De nivel. Entonces vamos a subirle aquí al volumen. Porque el Dry lo bajamos mucho. Y subimos mucho el Wet. Nada más trae mucho efecto. Entonces como que se escucha que baja de volumen. Pero me gusta más subirle. Vamos a escuchar. Ok. Todavía está muy largo el Decay. Va a dejar un tantito más. Pues básicamente como lo teníamos al principio. Ya lo tenemos. Incluso si queremos es con el botón P. Hacer un Fade Out aquí. Lo tenemos. Entonces vamos a ver. Cómo se escucha. Desde cuando venimos al principio. Vamos a hacerlo un poquito más grande. Para que lo alcancen a ver bien. Y ya tenemos un clip de 18 segundos. Que realmente la canción no se acaba ahí. Pero vamos a ver qué tal se oye. Me encanta la canción. Tranquilamente. Aquí podemos editar un intro de un canal de YouTube. Y acabamos la canción. Porque la original. Vamos a recordar nada más la original. Vamos a mutear esta. Y vamos a ponerle más. La original es así. Sigue. Y como lo dejamos nosotros es así. Bueno. Con esto puedes hacer en cualquier canción. Y acabarla donde tú quieras. No tienes que esperarte hasta un declive. En algunas canciones va a funcionar mejor. Y en otras peor. Pero hay que jugar con el reverb. Y es así. Así de sencillo. Antes de que te vayas. Espero que te haya gustado este video. Te recuerdo que es la parte 9. Un curso totalmente gratuito. Pero no nada más tenemos este curso gratis. Tenemos otros. Ahí abajo en la descripción. Te voy a dejar el link. Para que vayas a ver todos los cursos gratuitos que tenemos. Y si el video te aportó algo. Te agradecería mucho. Te suscribieras al canal en este momento. Porque así nos ayudas a poder seguir desarrollando. Este tipo de contenido. Si tú ya estás suscrito. Muchas gracias. Te quiero mucho. Si el video te gustó. Por favor dale un like. Si no te gustó el video. Para nada. Dale dos veces al dislike. Dos veces al dislike. Y sin más. Nos vemos en el próximo video. Bye.